Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo, buen domingo, pues para hablar de esta actuación otra vez sobresaliente de Cruz Azul, al que cuesta trabajo entenderlo ya en los tiempos modernos, sin este plan de juego de Martín Anselmi que está convertido en el técnico revelación de la liga, porque para ser buen entrenador lo que necesitas es elevar el nivel de cada uno de tus jugadores y poner sus características al servicio de la idea común y en ese sentido no hay falla. Y hay que recordar que casi todos ya estaban, porque podemos hablar de Piovi y podemos hablar de Mier, sobre todo lo del portero colombiano es fundamental para el sistema, Piovi también con sus cambios de frente, con su manera de marcar en los duelos individuales a pesar de que estaba enfermo. Lo demás ya estaba, vean bien, lo demás ya estaba, Selección del Toro Fernández, pero los demás jugadores pertenecían a entrenadores en su armario como Ferretti, como Moreno, como El Potro, como Diego Aguirre y bueno, pues las cosas simplemente no funcionaban y hoy este Cruz Azul está pleno y está anunciando en el resto de los contendientes que tiene con qué. Claro, lo hemos dicho hasta el cansancio, el plantel es corto, es un equipo con un alcance muy moderado respecto a la calidad del plantel de otros equipos y cantidad de jugadores competitivos en banca y así el Monterrey, aunque pierda Berterame, seguirá siendo un Monterrey muy muy apto para ser campeón, en el caso de América igual, probablemente se les vaya el cabecita Rodríguez, que es prácticamente un hecho y sin embargo la América no pierde este fondo que lo hace indiscutiblemente candidato al título, para muchos el número uno. ¿Hasta dónde va a llegar Cruz Azul? Bueno, pues es simplemente un tema que no se puede definir, se puede especular, pero todos sabemos que la Liga tiene otro nivel de exigencia y aunque tiene solamente un torneo para competir, el equipo cementero parece que de pronto podría tener ciertas circunstancias en contra. Si este equipo resulta ser campeón, estaríamos hablando de una de las hazañas más importantes en mucho tiempo en el fútbol mexicano, cómo un técnico logra tan buenas cosas en tan poco tiempo. Y eso evidentemente es una suposición, es un supuesto, ¿no? Es una idea que de pronto pudiéramos tener los aficionados de Cruz Azul. Claro que es posible, es una liga muy irregular a veces, con muchas cuestiones circunstanciales, pero este equipo ya no puede tener una sola merma más, no puede haber una sola baja y además el equipo tiene que seguir creciendo. Me parece que el manejo es impecable por parte del entrenador, incluso en el tema de los descansos, ¿no? Cuando ganas, él amplía un poco la ventana de margen de que los jugadores estén con la familia y también se dice que cuando los entrenamientos empiezan no hay pauta para ninguna informalidad, esto es en serio, es a límite, es a fondo y en ese sentido se nota, ¿no? Es un equipo trabajadísimo, es un equipo que hizo ver a Guadalajara como un equipo de expansión en 45 minutos, que hizo ver mal a los Tigres y que además va creciendo en cada una de sus puestas en escena, porque también al León lo desapareció en los primeros 45 minutos. Le quedará pendiente este asterisco a Martín Anselmi de por qué la América lo intimidó. Yo me niego a creer que esta vez sea la parte mental, creo que en la América a través de Yardine y con la gran calidad de plantel que tiene, cortó los circuitos sorprendiendo en el primer tiempo, saltando la línea de volantes y buscando que hubiera alguna habilitación de los delanteros que se terminaron por votar para la potencia de Quiñones, que es de los jugadores más diferentes en ese sentido en nuestra liga, ¿no? Así es que este Cruz Azul ahora va contra Santos, nada fácil, porque Nacho Ambriz es un buen lector de partidos, va a tratar de desajustar, descolocar, desbalancear a Cruz Azul y luego pues lo que viene en el calendario parece que ya es algo pues más o menos capoteable para que Cruz Azul pudiera quedar entre los 4 o 5 del campeonato. Vean la proyección, yo sigo creyendo que le hará falta un refuerzo, hasta el día 8 se vencen estas posibilidades, espero que Iván Alonso tenga algunas opciones para sus dirigentes porque creo que este Cruz Azul hombre tiene lo justo nada más, muy bien Sepúlveda, muy bien Antuna, muy bien Charlie, mejor Farabelli, Lira, realmente importantísimo este nuevo sitio en el campo con tareas diferentes que le dan a cumplir, Piovi no se diga, bien Huescas, bien Rotondi, pero díganme si viene un lesionado más, ¿qué va a ser? Nacho Rivero cumple perfectamente cuando regresa a la titularidad en lugar de Carlos Salcedo, en fin, así con alfileres está Cruz Azul, sí, sí pudiera de pronto ser que todo armonice, que todo esté intacto, que no haya lesionados y que pueda competir por el título, pero estas historias las sabemos en liguilla, necesitas realmente no solamente tener la resoltera, sino la granada, el misil, la bomba, muchas, muchas armas para que de pronto las puedas equilibrar en los momentos oportunos y que no te falten, en fin, les mando un abrazo, los leo, cambio y fuera, pero este Cruz Azul inspira, esa es la palabra, inspira, motiva a ir al estadio, provoca que la gente esté muy orgullosa de lo que el técnico y los jugadores están uno proponiendo y los otros ejecutando en el terreno de juego, los leo, cambio y fuera.